Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y el día de hoy es un día terrible. Hoy ha sucedido un récord que obviamente se veía venir. Argentina ha superado el número de 100.000 personas fallecidas que han perdido la vida por la mala gestión de esta pandemia de parte del gobierno. Y es un día que debería ser recordado, es un día por el cual, no sé, por lo menos se debería haber dedicado algo de parte del gobierno, pero por el contrario, solamente lo han levantado medios de la oposición, porque es un número que no le conviene mostrar al gobierno que han perdido la vida 100.000 personas por su mala gestión. Y voy a estar analizando algunos datos en este video que son realmente escalofriantes que Argentina hoy está posicionado dentro de los peores países a nivel mundial en diversas mediciones, ni hablar dentro de los peores capaces de Latinoamérica. Y eso demuestra que, si bien este número es brutal, es una verdadera locura, algo que no debería haber sucedido, todavía estamos capaz lejos del peor momento que se puede vivir en el país, ni hablar de que tenemos atrás persiguiéndonos la cepa delta. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos directo al grano, miren esta noticia que dice Argentina superó los 100.000 muertos por COVID-19, las voces y los hechos de una tragedia sin precedentes. Es que realmente esto es una verdadera tragedia, algo que nunca se había vivido. Hoy justamente veía, por ejemplo, algunos posts que si bien no comparto que se hagan comparaciones con otras tragedias que se han vivido en Argentina, sin lugar a dudas esta es la peor. O sea, es una realidad que hoy murió muchísima más gente que en casos como lo que sucedió con la AMIA, el atentado, incluso la guerra de Malvinas, murió muchísima menos gente que la que ha muerto hoy. Entonces tenemos que ser conscientes de que esto es un verdadero desastre. Y repito, esto lo he dicho en todos los videos, en el mundo hay una pandemia, es un hecho, pero hay países que ya la superaron, hay países que no tienen ni una fracción de muertos de los que tiene Argentina. Esto demuestra que lo que se ha hecho acá es un verdadero desastre. No hay necesidad de volver a mostrarlo, pero, por ejemplo, Bloomberg, entre tantos otros analistas del planeta, armaron estadísticas, rankings, para ver qué países estaban haciendo las cosas bien y mal, y Argentina siempre está en la última parte, en el final, dentro de los peores a nivel mundial. Y acá en esta nota dice, hoy se registraron 614 muertes y casi 20.000 contagios en el país. Con esa cifra se llegó a 100.250 fallecidos. Y escuchen esto, un número que supera por algo más de un tercio al peor escenario que el gobierno previo al comenzar la pandemia del coronavirus. Que esto nos ubica además en el puesto 11 a nivel mundial en cantidad de decesos. Y algo llamativo de esto también es que si hablamos de Argentina, estamos hablando del país en el cual el presidente, Alberto Fernández, cuando esto empezó, dijo que bastaba con tomarse un tecito para que el virus no hiciera nada. O sea, esto está en otros videos que mostré, dicho por él, videos de él, el mismo país en el cual el ex ministro de salud dijo que no iba a llegar el virus, que esto era algo pasajero y que nunca iba a llegar a Argentina. El mismo país en el cual el presidente se dedicó a hacer comparaciones contra otros países, por ejemplo, como Chile, sabiendo hoy en día con los números la diferencia abismal de la situación que se vive en Chile versus la que se vive en Argentina. Ni hablar del tema de la vacunación, que están años luz a lo que sucede en el país. El mismo país en el cual se ha tenido la cuarentena más larga del mundo y que estamos viendo que no ha funcionado. El mismo país en el cual hubo provincias con prácticamente dictadores que violaron derechos humanos, dicho por Human Rights Watch. O sea, es una locura lo que se ha vivido en este país. Repito, en todo el mundo ha habido pandemia, en todo el mundo ha habido cuarentenas, pero como la de Argentina, es un caso de estudio. Miren esta nota, día de hoy, todo lo que vamos a ver además hiper reciente, todo tiene, con suerte, una hora o menos. Argentina llegó a los 100.000 muertos y se ubica quinta a nivel mundial en el promedio semanal de nuevos fallecimientos diarios. O sea, estamos todavía muy lejos de solucionar esto. El país es un desastre. La verdad es que el gobierno está llevando esto muy, muy mal. Miren ahí incluso, en la nota se puede ver muy bien, el gráfico que dice muertos por millón, promedio de 7 días. Argentina está dentro de los más oscurecidos del mapa, del planeta. O sea, tenemos que entender que estamos mal, de verdad. Y todavía estamos extremadamente lentos con el tema de la vacunación. Miren esta nota que dice, la aplicación de dos dosis de una vacuna COVID-19 es cruzar para proteger contra la variante Delta. O sea, necesitamos tener las dos. Más importante que nunca. Sabemos todos los problemas también que ha habido con las vacunas, que una sí, que otra no, que la de Pfizer no, y después que sí. Un sinfín de disparates que vivimos en el mundo del revés. Pero teniendo en cuenta esta nota que habla de la nueva cepa, Delta, miren esto que es lo alarmante. Segunda dosis, con solo el 11% de la población vacunada argentina se ubica en el puesto 12 entre 19 países de la región. Y esto lo he dicho en otros videos. O sea, no tenemos que compararnos contra el primer mundo, ni contra Alemania, ni Estados Unidos, contra Japón, no. Dentro de la región, países que son en teoría similares, muy parecidos, están muchísimo mejor que lo que pasa en Argentina. Y más teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, que necesitamos la segunda dosis para protegernos contra la cepa Delta. Miren por ejemplo, vacunas de América Latina, con segunda dosis, qué porcentaje se ha cubierto. Chile, primer lugar, 59%, Uruguay, 56%. Después bajamos radicalmente a República Dominicana, un 33%, y vienen, ya tenemos, tres países. Después, cuarto, El Salvador, quinto, Colombia, sexto, Cuba, séptimo, Costa Rica, octavo, México, noveno, Brasil, Guyana, Panamá, Argentina, miren lo abajo que estamos en la lista, con un 11%, similar a Perú. De hecho, lo quedan muchos más países para abajo después de esto. Y miren esto que es todavía más alarmante. Este gráfico dice, vacunados con segunda dosis pendiente. Argentina es el peor país de Latinoamérica. Es el país en el que más está demorando en que la gente le den la segunda dosis. Repito, sabemos que es más importante que nunca por la cepa Delta, y no se están dando las segundas dosis. Argentina, 35% de personas tienen una y todavía le falta la dos. Miren por ejemplo, comparando con el mejor que habíamos antes, que era Chile, tiene solamente un 10%. O sea, se cumplen las fechas. Alguien que recibió la primera, tiene una fecha pautada para la segunda. Yo conozco gente, pero para tirar para arriba, que hace meses le dieron la primera, y todavía no tienen ni idea cuándo van a recibir la segunda. Y estamos en, veremos, en medio de una cepa, que supuestamente ya entró al país, ya se está esparciendo, y ya podría empezar a hacer estragos. Y además, no solo es sanitario el problema, no solamente son estas 100.000 muertes, que es un número brutal, sino que también económico. Miren esta nota, más que 10% de nuevos pobres y 100.000 muertos. La fallida disyuntiva del presidente en medio de una economía cada vez más golpeada. Y acá mencionan una frase que la mostré en otros videos, que realmente es una locura, y que parece una tomada de pelo, viéndola hoy en día. Alberto Fernández dijo esto literal, prefiero tener el 10% más de pobres, y no 100.000 muertos en la Argentina. Bueno, tenemos, ya los 100.000 muertos en la Argentina, o más, y todavía faltan, el 10% de pobres, nos quedamos cortos. Y acá dice, según las últimas estimaciones, Argentina está muy cerca de llegar al 45% de pobres, o sea, 10 puntos más de la población de los que habló el primer mandatario en 2020, y casi 30% de aumento en cantidad de personas de las que estaban en esa condición cuando asumió la presidencia. O sea que reventó el país, y en el medio murieron 100.000 personas. Nos quedamos con más pobreza, con menos ciudadanos. Se perdieron vidas, y las vidas que están todavía hoy, están cada vez más sumidas en la pobreza. Entonces tenemos que ir entendiendo esto. O sea, hoy en día hay que ser un negador tremendo, para seguir diciendo que las cosas se están haciendo bien, cuando se están haciendo asquerosamente mal. Esto es realmente indignante. Si viéramos en otro país, por ejemplo, como Perú, que pasó recientemente, o tantas otras democracias del mundo, se dio el límite para que un gobierno siga en el poder. Incluso es lo mismo que pasó, capaz en Brasil, con el impeachment. O sea, no puede seguir funcionando una economía, y obviamente un sistema sanitario, con tan malas decisiones. Se han tomado decisiones aberrantes. Y por mucho menos en otros países, se toman decisiones. Acá seguimos como si no pasara nada. Es una verdadera locura. Miren, por ejemplo, este gráfico que dice el ritmo de la pobreza en la Argentina. Para que también entendamos que esto es algo tremendo, desde el punto de vista que se lo mire. Por ejemplo, en la década de fines de los 80, tuvimos la hiperinflación, que llegó más o menos a un 47%, la pobreza. Después en la crisis del 2001, escaló hasta casi casi el 60. Tuvimos un apagón estadístico, que bueno, fue un gobierno anterior, de la misma índole que la actual, cuando estaba Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, que a eso hemos llegado, a que ni siquiera se tomen mediciones. Fue la misma época en la que Argentina estaba fuera de las pruebas pizza, o sea, nada se sabía. La inflación era una falsedad, el dólar era una falsedad, todo una red de mentiras. Pero aquí tenemos datos nuevamente, miren la situación en la que estamos en plena cuarentena. Y no quito que también, el presidente anterior, Macri, fue parte de este desastre. Basta ver ahí con el gráfico, cómo aumentó la pobreza. O sea, solamente con este gráfico, vemos que todos los presidentes han sido un desastre, uno peor que el otro. Que repito, esto lo he dicho en muchos otros videos. O sea, esto no es un problema solamente del actual presidente, que ha hecho, para mí entender, prácticamente todo mal. El anterior hizo también todo mal, y los anteriores, todo de una manera horrible. Argentina viene siguiendo el mismo esquema, viene siguiendo las mismas estrategias. No nos puede sorprender que tengamos estos números terribles. Y escuchen esto que resume muy bien como cierre qué es lo que ha pasado en Argentina. Esta nota del día de hoy, imprevisión, totalmente. Fue todo imprevisto, todo improvisado, todo atado con alambre. Falta de vacunas, que nos siguen faltando hasta el día de hoy. Como veíamos antes, está en peligro de la población, porque no se está ni siquiera dando la segunda vacuna. Vacunación lenta. Además eso, no solamente que cuando las tenemos, o sea, no solamente que no las tenemos, sino que cuando las tenemos, se dan con una velocidad realmente muy distinta a la de otros países. Y especulación política. Otro tema muy importante, lo hemos visto en tantos videos, todo es para responder a un tema político, por votos, porque se mantenga esta casta política en el gobierno, en el poder, pero nunca es realmente porque les importe la gente. Y después, dice, el camino hacia los 100.000 muertos. Es que ese fue el camino, por ahí nos han llegado y por eso están pasando estas cosas. Porque ha sido una mala decisión detrás de la otra. Porque alguien que hace las cosas pensando en mantenerse el poder y no solucionarlas, obviamente las va a hacer mal. En una empresa, no un privado, si alguien piensa en su propio beneficio y no en los beneficios de la empresa, obviamente lo van a echar porque le va a ir mal. Pero en Argentina, como los políticos no tienen ningún castigo, no tienen ningún incentivo a hacer las cosas bien, ni siquiera hay un incentivo, sea positivo porque tengan algún beneficio, ni siquiera negativo porque tengan algún tipo de castigo. Entonces es obvio que las cosas se van a hacer mal y que vamos a seguir con estas mismas metodologías. Miren acá por ejemplo lo que dice en esta nota. El gobierno negó primero la pandemia. Tal cual, lo veíamos al principio de este video. Cerró el paso a las vacunas americanas para confiar en laboratorios que no cumplieron sus acuerdos. Una locura, que encima hasta el día de hoy siguen los problemas con las empresas de vacunas. Privilegió a funcionarios y amigos en la prevención del mal. Que me estaba olvidando, uno de los temas más importantes y que no los he hecho en el video todavía. El tema del vacunatorio VIP, que no se puede creer que encima, hace poco hizo un video mostrando como esto había quedado prácticamente nada desde el punto de vista de la ley. Usó la crisis del coronavirus para castigar a la oposición y la usa hoy como parte de la campaña electoral. Repito, todo por política. En el medio, un tendal de víctimas y un futuro incierto. Y acotado por la pertinaz escasez de vacunas. Realmente, el futuro de Argentina es oscuro. O sea, no veo un cambio relativamente importante a corto plazo y si esto sigue así, ahora que nos agarra una nueva cepa y con toda la crisis económica que hemos visto, los estragos que generó, todas las pymes que se cerraron, todos los ciudadanos que quedaron en la calle, esto es una verdadera locura. Entonces me parece que es el momento, ha llegado el momento, de que exista un cambio, de que no se permita esto más, de que ya está, o sea, tenemos ahí 100.000 personas que murieron, queda recontra mega demostrado que las cosas se hicieron muy mal. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación referente al gobierno, a los muertos, a todos los problemas sociales, a la economía y los que sean de otros países también sería interesante que lo contrasten con lo que ustedes han vivido en sus países respectivos para tener una noción de algo distinto de países hermanos. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto mate con mote. Hasta la próxima. Chau.